Música Bien amigos de su canal El Salvador en el Campo queremos mostrarles a continuación algunas vacas prácticamente estas no están en venta máximamente son utilizadas acá en el rancho para seguir trabajando seguir mejorando el ato acá de ganado que se posee en finca GS en Enamorós contanos Giovanni algunos datos sobre estas que vemos bueno de hecho si estas vacas así encastadas en grilladas si se pueden vender, aquella ya está llenando para parir vacas muy buenas pero y también algunas brahman de estas puras si algún cliente las quiere también se le pueden vender no más que ya son animales top que ya valen un poquito más de plata porque ya son puras verdad si usted ve aquella vaca esa ya tiene esta brahman ya tiene siete meses de cría siete meses de cría siete meses de cría y pues está preñada de un toro muy bueno entonces lo que le va a tener esta vaca es algo espectacular por ahí andan unas terneritas que que ahí se nota lo que le van a tener interesante esta mira tú me decías que dio muy buena si pues ella es la madre de las gemelitas las primeras hijas de nuestro toro que son las que hemos probado para poder ordeñar el toro y pues vender semen y que vaya garantizado el semen que sea bueno pues a continuación amigos les voy a mostrar unas imágenes de acá de las vacas que son varias la verdad de acá de la finca AGS en Anamoros esas son las crías que están teniendo estas vacas brahman para que ustedes tengan una idea de lo que están teniendo ellas unos animalitos muy buenos anchos de lomo y pata gruesa que en un brahman esas características tiene que poseer un cuello corto ya un trasero o la parte de atrás que sea redonda esas son las características si usted puede ver esta vaca ella tiene las características que yo le estoy diciendo una oreja bastante alargada un cuello más corto y pues el músculo y la estatura en el brahman tiene que contar mucho la pata una pata muy gruesa y pues estas vacas son brahman pero son brahman que si usted le ve la vena es bastante gruesa entonces que es lo que lo que necesita el brahman que dé un poco de leche para que las crías que tengan sean muy buenas y pues valga la pena que desarrollen muy bien esas dos son sardas negras también muy buenas vacas recién paridas ellas parieron de un toro guir por eso es que las hijas de ellas no salieron sardas negras pero pero si muy bonitos los carneros que tuvieron ahí vean la característica amigo de una raza indobrasil un color muy bonita una vaca muy empoderada grande una pata muy gruesa que es lo que se necesita en el indobrasil que yo les decía que es directamente para carne pues y no para para leche como algunos dicen D Jeez J D D D D D D Esta novillona es una brahman con una pizca de bronzuiz, ya está cargada ya siete meses de cría y de igual está cargada de un buen toro Indo-Brasil con brahman que lo que va a tener bastante bueno y se puede vender en un precio bastante accesible. Me gusta mucho la ubre que va desarrollando la 001, no la había visto muy bien, si esta vaca ya está llenando ya en los próximos días no va a aparecer, una novia de segundo parto muy buena en leche, que también está disponible, hazlo un poquito para adelante para que se vea, me gusta mucho la... es muy buena ubre Dale, bueno esta es una novia girolanda Christian que hace poco la salto nuestro toro y pues de igual manera está disponible, es una novia muy bonita, un color muy llamativo y muy elegante así que para los amigos que quieran pues ella es más guir que Holting pero sí, pienso que puede ser bastante buena para la leche. también esas dos que están al frente acá, esta blanca es una guir pura, ella está preñada de nuestro toro ya confirmada porque el doctor ya no la dio como preñada así que ya va seguro. hoy tenemos esas acá al frente, igual la 162 es una guir pura importada de Costa Rica y pues ya está preñada, confirmada también de nuestro toro que va preñada. y esta 188? esta 188 es una 5 octavos guir, un octavo Holting rojo, ella es importada de Costa Rica pero este, no salió, la saltó el toro hace poco pero no está confirmada que está preñada, no más que ella sí es muy muy buena para la leche pero no queremos venderla ahorita porque no va preñada. muy bien y tenemos por acá esta, pues esa es una, la princesa de nuestro corral es una, una Nelor pintado, ya está preñada de hembra, no va a tener de la misma raza de ella así que próximamente el primero día vamos a estar viendo una hembrita hija de nuestra, de nuestra vaca Nelor pintado. ahí está esta otra que va saliendo por acá, esta es una, una guirolando, le podemos llamar top, esta vaca de más de 30 botellas pero ella no, no está disponible por lo momento. dale, esa novia hace poco la trabajamos, la sincronizamos y ya la saltó nuestro toro, el encante de ella es que ir con sardo negro y pues primero Dios nos haya quedado preñada y pues la brahman que vaya adelante tiene más de 7 meses de cría que de igual manera está disponible en esa vaquita brahman, cargada de un buen toro también este Indo Brasil, le va a tener una cría bastante roja y de buena oreja, para el amigo que quiera así, este, ganado de oreja. Páralo bien así como siempre tú lo pones y ah 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 Pues aquí está amigos El toro regjero que tienen por acá Básicamente lo han ordeñado Tienen venta de semen en la actualidad Contanos Giovanni algunos datos Porque esa es la beneficiosa Que utilizan el semen de este toro en general Fíjese Cristian Que todavía no lo hemos ordeñado Porque estamos esperando que parieran las primeras hijas de él Ahora si lo vamos a hacer Porque ya estamos seguros Que el cliente va a llevar algo Que le va a funcionar con la leche en su ganado Pero si Este es un Pues es un toro que lo hemos sacado de gran campeón A nivel nacional y pues Las características que tiene lechera son muy buenas Y el que conoce de la raza Y de las características En leche pues Lo va a reconocer Ya Él lo tenemos un poco delgado Porque en estos días ha trabajado demasiado Con las vacas pero Ya lo vamos a recuperar Y en los próximos días pues Si Dios así lo permite Le vamos a sacar semen Para poder venderle a nuestros clientes Que quieren semen de este toro Y en los próximos días pues 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 Y en los próximos días pues